El periodista Alex Caffey nunca tiene pelos en la lengua cuando se trata de exhibir a los famosos y esta vez a quien le tocó fue nada menos que a Alejandra Guzmán, pues en su columna, Caffey dejó entrever que la reina del rock pudo haber perdido la virginidad con Cristian Castro, así como lo lees, ahora que se estrenó la bioserie de Alejandra Guzmán. El periodista aprovechó para comentar que espera que la serie muestre la verdad acerca de la vida de la artista, pues sin duda, la Guzmán tiene en su pasado varios momentos complicados y escandalosos.